Jorge Antonio Caprune En la ciudad del Carmen, capital del departamento del mismo nombre, provincia de Chiquil, a los 5 días del 10 de febrero del año 2011, y siendo las 18 y 15 horas, se propone a dar lectura al acta homenaje al estatal autor Caprune, Jorge Antonio Caprune, en su 23ª mancha de la caballo de la patria, y el 53ª aniversario de su establecimiento. En dicha oportunidad, y al alfino de la caballada, la presidencia de la ciudad de Juan Pablo de Chiquil, organizada por la prescripción gaúcha de su mexicano, y la persona del primer presidente, Daniel José Manuel Camarán, a las que posteriormente se firmaron habitaciones, contines y centros de gaúcha de nuestra provincia, dedicados en el movimiento a fortificaciones, que perpetuó a la memoria del ministro directo de esta cuerda, suplazada en el acceso norte de nuestra ciudad, en el que fueron recibidos por autoridades municipales, invitados especiales del pueblo de Carmen, la señora intendente, profesora C. Garna Morales de Loca, de representación de la municipalidad de Carmen, nos refiere con un cálido y respeto a otros amigos. Junto a ello, caminadores y hermanos de su organización. En primer lugar, en este acto, nos llamará a los estadounidenses, el organismo de los estadounidenses, de nuestra ciudad, en la institución de la ciudad de Cataluña, para continuar con el acto protocolar, al canto autor, a la ciudad de Antonio Camarán. Gracias por ver el video.